Si te pido perdón, es porque fui una torrante Un ladrón elegante, tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante, el tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes Y te veo con él y ya son tanto Los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí que cuando te amas no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante, el tonto que era antes Y es que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho en un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza que soy una torrante Tu amiga dice que soy una HDP Pero te juro baby que yo se ha cambié Otro domingo pasa y con vos no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la temida De borrachona besándome con cualquiera Con tal de olvidarte y no serás Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Soy la mirante de ese Desde Córdoba Desde Córdoba Ulises Bueno Para el mundo Los palmeras Y el manero Que rufla papá